Oh, Tony, oh, Tony, es un chico Madison, es un chico bárbaro, es fenomenal. Con el twist, con el Madison, hace suspirar, baila como nadie, bueno, no hace nada más, no hace nada más. Oh, Tony, oh, Tony, es el más dinámico, pero no es romántico para enamorar. Al compás de este Madison suele murmurar, baby, baby, I love you, bueno, no hace nada más, no hace nada más. Con su negro acachadora, a la chica se enamora, y fumando en su cachimba, puede a la viejita desmayar. Oh, 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 Tony, oh, Tony, es un chico Madison, es un chico bárbaro, es fenomenal. Con el twist, con el Madison, hace suspirar, baila como nadie, bueno, no hace nada más, no hace nada más. Oh, Tony, oh, oh, Tony, chabadabadabadada, chabadabadabadada, chabadabadabadada. Al compás de este Madisol suele murmurar Baby, baby, I love you Pues no hace nada más Nada de estudiar Ni de trabajar Solo quiere Madisol, Madisol, Madisol Oh, Tony, oh, Tony Tony Tony